Primaria facilitará la atención de niños de 4 y 5 años con problemas de psicomotricidad o con desarrollo cognitivo que afectan su desempeño en el aula. El año que viene excederá el plan a niños de 3 años. En educación inicial, Primaria busca combatir el rezago escolar. Con apoyo de la Facultad de Psicología hizo una evaluación de niños de 4 y 5 años. La Facultad de Psicología detectó 900 casos con variables que hay que atender, bajo desarrollo cognitivo, bajo desarrollo motor y de habilidades socioemocionales. Son 900 niños, hay 500 que son de 4 años. Esos 500 niños, ahora nosotros estamos trabajando dentro de primaria con el programa Guri, buscando quién son, en qué escuela están, para georreferenciarlos a un dispositivo de salud. Yo creo que esto es lo más importante porque nada sirve detectar si no hacemos estas conexiones. Yo creo que hay niños que previsan fonoaudiólogos, hay niños que van a previsar psicólogos y hay niños que evidentemente lo que tenemos que hacer el año próximo, vamos a hacer un piloto y empezar con esta evaluación en 3. Porque hay niños que vienen a las escuelas nuestras a aprender con un punto de partida muy bajo. Presente.